El Hip Hop Calibrado por terror, de las calles lo peor El único predicador de mi barrio Me dices una cosa y yo te digo lo contrario Aquí es donde el diario testigo este diario Sé que no soy un sabio, pero seré en tu labio Y se va a pagar tu odio Mi única experiencia, yo no tengo ciencia Camino por las calles, nadie siente mi presencia Mi único objetivo es tener la libertad de las calles Vivo rimas y detalles, no me importa que me calles Pues prefiero morir de pie, que vivir arrodillado Callado en orden, desenterrado Limitado a lo que tú quieras hacer Por eso tengo el placer de ser de las calles Aquí quiero crecer, morir y renacer Una más para las calles, una más para las calles Donde estoy acostumbrado a que la gente no me falle Una más para las calles, una más para las calles Un lugar de concentración y también para el desmadre Una más para las calles, una más para las calles Sus puertas están abiertas y no desprecian a nadie Calles donde camino, crezco y yo no hay desarrollo Calles donde comenzó este gran embrollo Mi tinta, mi pluma, mi papel y mi escritorio Mi hogar, escuela, templo y mi laboratorio Y ahí salieron escritores, MCs y tenorios Soy mi callejero y eso es notorio De todos se enteran las calles, las aceras Siempre mis aliadas, nunca traicioneras Con ellas he pasado miles de borracheras Parrandas y loqueras Tenía la inspiración de esta mente muy viajera Mira quien no dijera Desarrollé mi rap gracias a mi consejera Su nombre es la calle, mi fiel compañera Ella no es cualquiera Escribo para la calle, muestra de filosofía Inspiración durante noche, mi hogar durante el día Y así escribo, sin tanta melancolía Sacando mi veneno con esta gran melodía Mi gremio, escuela, calle, el éxito de librería Expandiendo el rap con esta onda expansiva Segunda madre, así de amarte se podría Señora calle, me acompañó toda la vida En hacer hijos cotidianos con usted y muy vista arriba Momento de soledad, calle compañía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!